Ya ingresaste en www.belgranotupelícula.encuentro.gov.ar Reservaste tu escena y empezaste a participar de Belgrano, tu película. Son 40 escenas que van a ser recreadas por alumnos de escuelas secundarias que ya se están produciendo en todo el país. Si ya empezaste a trabajar en la producción de tu nueva versión y tenés dudas, no te preocupes, estamos para ayudarte. En nuestro sitio web vas a encontrar todo lo que necesitas. Tutoriales, consejos y herramientas para que entre todos la producción sea un éxito. También podés dejarnos tu mensaje o inquietudes en nuestra sección Consulta tus dudas. Cuando la escena esté terminada, subíla a nuestra web para que forme parte de una nueva versión de la película sobre Manuel Belgrano que vas a poder ver muy pronto. Belgrano, tu película. Esta vez, la historia la contamos entre todos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!